¡Colácter! ¡Muchas gracias! Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alex. ¿Cómo que ya son? Tarte pasamos a la zona. ¿Qué fue? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Doscientos? Junior, préstame doscientos. ¿Cómo se viste a Dios? ¿La cariño es una foto? ¿Te vayaste? ¿Cuarenta? 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 ¿Ve? Y rosa. Esa, me parece que es un cinco mil. ¿Qué? ¿No? ¿Quién es el otro? ¿Es que es un poco más? Gracias. Gracias.